Me presento adelante, me presento un poco, mi nombre es Kelly, yo soy la asesora de Juan Luis, yo soy la asesora escolar de la asesora escolar de los primeros, del partido mexicano y acompaño con el profesor Juan Luis, lo que tiene que ver en lo académico, chicos, vamos a hacer silencio porque quieren escuchar, vinieron, son los que quedamos de la parte académico con la ciudad de la asesora, enseñan y los acompañan primero, por eso ustedes se les refiero a los otros, porque están primero acá, a través del sistema, se ve la necesidad también de girar el primerito, por ejemplo, el grado de transición, ellos circularon hasta las dos y media, ellos ya tienen un horario comprendido hasta las dos de la tarde, nosotros pues mirando la necesidad de almuerzo y todo esto, decidimos incorporarlo en la asesora, también trabajamos con todas las integradas, así como vamos a ver, tiene transición tradicional, viene incorporado también, no solo integradas desde la parte de la época, sino también habilidades individuales, y habilidades emocionales, habilidades vectoras y matemáticas, entonces básicamente es una parte de lo que va a hacer la profesora, lo que es su rutina, digamos a nivel de contexto educativo, eso que hace, cómo se incorpora la propuesta pedagógica de la profesora, bueno chicos, vamos a seguir trabajando matemáticas, vamos a leer el siguiente problema, ya habíamos comenzado la clase, pero la interrumpimos por el tiempo que le tocó a la profesora, entonces vamos a continuar con la clase que habíamos comenzado, sobre el repaso de sustracciones y adicciones, entonces en Asira comienza por leer el primer problema, ro나�isch, esa idea, luego la interrumpimos por el wine, donde todas las Foundes traen campanalas de estos duzuos en gran ま Rentamiento, el 3, worldanges es la másthingímica. El grado 3.0, 7.6 es algo. Gustavo, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuántos árboles sembraron en total los grado primero y segundo? ¿La segunda pregunta? ¿Cuántos árboles sembraron en total los grado primero y segundo? Bueno, ¿qué debemos hacer ahí para resolver ese problema? ¿Quién merece? Suma, suma. ¿Qué debemos hacer? Suma. Vamos a responder la primera pregunta. Vamos a hacer una suma. ¿Qué debemos sumar? Para saber la respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasa al tablero? Años. Después pasa el tablero. La primera pregunta dice, ¿cuántos árboles sembraron en total los grado primero y segundo? En la parte de arriba te están dando la información. ¿Qué dice que sembró? ¿Qué cantidad sembró primero? Entonces, allá de aquel lado pueden hacerlo. ¿Qué debe tener en cuenta al sumar? Al ir a sumar las dos cantidades, ¿qué debe tener en cuenta? El signo. El signo. Adelante, el signo. La cantidad. ¿La qué? La cantidad. ¿Será que la? La centeneta. La centeneta. La centeneta. La posición de los números. Así que está bien, Jaime. Y qué? Bueno, ¿ahora qué debe ser? Suma. 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 Nueve más cuatro. Dos. Suma. 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 Deje lo que es la beso. No esperas que él termine de... Mira, después va a ser la sensación. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A compañero Jaime, ¿cuándo le dio el beso? ¿Es que le dio el beso para robar a ti? ¿Eso está correcto? ¡No! ¡No! ¡No se cobra! ¡No se cobra! ¡No le cobra! Deja lo que cobriza Gustavo. Gustavo, ¿cuándo le da? Yo sé cuánto. ¿Cuándo le da? ¡Jusavo! ¡Nueve más cuatro, Gustavo! ¿Cuánto es? ¡Tres! ¡Tres! ¿Está correcto? ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¿Cuánto es nueve más cuatro? ¡Tres! 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 ¡Y va! ¡Una! ¡Una! ¡Ocho más cinco! ¡Ocho más seis! ¿Por qué ocho más seis? ¿Por qué el honor... El honor... El honor... ¡Vaya, corrija luz! ¡Yo estoy... ¡No hay! ¡Oye! ¡La quince! ¡Quince! ¡La quince! ¡La quince! ¡Cuatro y cuatro! ¡La quince! ¡Cuatro y cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Wja! ¿Cuánto es que de ahí está? ¡Tres! ¡Ahí! ¡Me echaste! ¿Te da ocho o te da ocho? ¡Otso! ¡Tres! ¡Mim! ¡Dose! 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 masih cinco... ¿Cuánto es? ¡Ceis! ¡Seis! ¡Seis! ¡Más diez! ¡еперь! ¡Gatorce!